La Secretaría de Salud del Meta visitó a los niños y niñas con cáncer del Hospital Departamental de Villavicencio para brindarles una tarde de actividades lúdicas, motivándolos junto con sus familias en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La Gobernadora del Meta y el Secretario de Víctimas recibieron al Director Nacional de Derechos Humanos de USAID y a la Coordinadora del Meta, quienes conocieron los avances de los programas para la defensa de los derechos humanos en el departamento. La S Departamental Solución Salud y la Fuerza Aérea Colombiana realizarán el 16 y 17 de febrero una brigada de salud gratuita en el municipio de El Calvario con un total de 35 especialistas en diferentes áreas. Atenderán a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Salud. Con los proyectos de documentación y protección del patrimonio cultural inmaterial y arqueológico en Granada, San Juan de Arama y Mesetas, gestionados a través del Instituto de Cultura, hallaron piezas que datan hasta de 1.200 años antes de Cristo, clasificadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.